Cerca de la medianoche del martes 2 de noviembre, los policías Eber Sarra y Carlos Casas patrullaban el occidente de Bogotá, exactamente en Gatibá. La central nos dice que hay cuatro estudiantes en trallana femenina que están portando tipo una pistola. Eber lleva pocos años en la institución, pero se le nota que la quiere como ninguno. Cuando los asaltantes lo vieron, salieron huyendo. Le digo, quieto, quieto, al suelo, al suelo, levanten los brazos, levanten los brazos. A lo que yo le digo así, uno de los muchachos que estaba ahí sí se agacha, pero el otro sacó la pistola y una me la apuntó a la cabeza. Aunque la bala le pasó rozando, Eber, el hijo único de una sufrida mamá que lo encomienda a Dios todas las noches, decidió perseguir. Cuando veo que va a coger otra la pistola, pues yo me la lanzo. Ya cuando lo tengo esposado, la gente quería llegar a lesionarlo. Yo me la acosté encima para que no lo fueran a lesionar. Eber había evitado que lincharan al hombre que acababa de dispararle a matar. Nosotros mismos los llevamos primero al hospital, los dejamos ante la fiscalía. Duramos casi que como 26 horas despiertos. Carlos, que había capturado a un menor de edad, pensaba en su familia que lo esperaba en casa. Robando, en flagrancia, con videos, le disparan a un policía, te pudo haber matado y lo dejan en libertad. Lo cierto es que la fiscalía no presentó las pruebas a tiempo y el juez dejó al asaltante en libertad. Le entregué videos, la prueba que ellos estaban ahí, le entregué los denunciantes, tres denunciantes, le entregué el arma de ellos, le entregué el arma mía. ¿En este año cuántas personas has capturado cometiendo delitos? No tengo la cuenta, muchísimos. Yo tengo una carpeta donde guardo y no le miento, ¿cómo así? ¿Y la mayoría? ¿Tanto crees? En las últimas horas, un juez expidió la orden de captura que impedirá que el asaltante siga en las calles, donde cada noche, Eber y Carlos se juegan la vida, esperando que ojalá esta vez no sea en vano. Ya después de que me pasa todo esto, uno piensa en la familia, en las consecuencias que pudo haber pasado en casa de que me hubiera pegado un tiro.